Sinceramente creo que nosotros los occidentales, aún teniendo las mismas facultades que tienen otras culturas y religiones, desaprovechamos el potencial de incrementar nuestro nivel de percepción. Tenemos demasiada desinformación, distracción, llamemos dopaminas, el alcohol, las drogas, la desenfrenada vida social, cosas tan sencillas como la televisión que invaden nuestros sentidos, trabajos absorbentes para entrar en círculos de consumismo, redes sociales infestadas de contenido sin sentido y propósito, en fin, un sinnúmero de distractores que ejercen una influencia en nosotros y hace que perdamos esa facultad que nos podría brindar una estabilidad emocional, que es la percepción avanzada de las cosas, como son realmente, no como las venden o como las deseamos. Cuando recurro a cosas que no están en mi propio ser me vuelvo esclavo, por decir, los medios sociales nos obligan prácticamente a entrar en patrones de moda, los círculos sociales nos atan a sus esquemas mediáticos y controlan lo que queremos ver, lo que podríamos comprar, usar, untarnos, etc. Y luego más invasivamente nos exponen a la competencia entre ellas mismas, nos ponen a competir con el vecino para ver quién tiene el mejor, el más caro o el más moderno de las cosas. Si yo me permito que alguien me diga qué ideología, filosofía o teología seguir me convierto en un esclavo emocional, ya que alguien me está dando las pautas a seguir y no logro conseguirlas, entonces entro en sufrimiento. En contraparte, espero que las cosas funcionen de una manera que yo quiero o necesito, que funcionen para yo estar bien o feliz. Debo soltar todo lo que tengo en mi mente para entrar en atención plena, constante y presente. Es muy sencillo entenderlo. Si yo voy a caminar o si me voy a duchar, no debo hacer estas actividades ni ninguna otra pensando en mi propósito de vida o en metas a alcanzar. Simplemente debo vaciar mi mente y hacer la actividad que voy a hacer. Solamente cuando me vaya a enfocar a realizar actividades que estén centradas en mi propósito de vida o en alcanzar esas metas, entonces debo pensar en ellas. Aquí me surge una pregunta. ¿Creería que la vida es injusta conmigo mismo? No. Simplemente es la manera en que vivimos las circunstancias, en que creemos que la vida es justa o injusta con nosotros mismos, pero realmente son cosas, emociones, reacciones y vivencias que creamos nosotros mismos. Con esto intento decir que cuando nos liberamos del miedo, del sufrimiento y de estos llamemos temores, es allí entonces cuando podemos comenzar a vivir la vida en pleno y a disfrutarla tal como es. Cuando aprendo a liberarme del sufrimiento, sencillamente le quito el privilegio a cualquier ser humano que me genere tristeza o alegría. ¿Crees que existe una rabia justa? Cuando digo justa hablo de justicia. La ira no es una virtud. Yo creo que la ira es simplemente falta de ingeniería en el interior para motivar el amor por encima de la ira. Y esto es evidencia de que cuando aparece la ira, por más fuerte o leve que ésta sea, tiene un tiempo determinado de acción y luego va desapareciendo y pasa algún tiempo antes de que regrese. Es como si la ira me diera ese don de creer que estoy haciendo las cosas correctamente. Aquí debo de hacer una elección. ¿Desde dónde voy a vivir mi vida? ¿Desde la rabia o desde el amor? ¿Pero cómo definir ese camino, esa decisión? Lo primero que no puedo hacer es entregar la responsabilidad de esa decisión a algo que está arriba o afuera. Estoy hablando directamente de la religión. Deja de mirar afuera, deja de mirar arriba, concéntrate en tu interior y haz una introspección. Hay algo que me queda muy claro en este momento y puede ser una reflexión muy importante en esta cápsula. Sin importar a qué me estoy aferrando, sea mi religión, mi filosofía, mi metodología, sea lo que sea, ¿debo alimentarme de esa fuente? Sí, obviamente, pero tengo que salirme de ella y responsabilizarme de mis actos y consecuencias y de mis emociones. Nunca nada ha sucedido externamente que ejerza una magia, una fuerza extraña o un milagro para que mi vida sea plena y en paz. Todo eso está en mí y debo acudir a mí para experimentar esas facultades y por fin mantener mi atención plena constante en cada segundo exacto de vida y así reconocer la fuente. Evolutivamente, antes de que llegáramos aquí donde estamos, ya había ocurrido demasiada creación. Yo no puedo aceptar una simple explicación de que un ser en algún lugar afuera creó todo de la nada. Cuando yo implanto una creencia de esas en mí, creo y genero un Dios y me consuelo imaginando que así fue y deposito en esa imagen creada, en mi mente, el potencial que realmente yo debería extraer de mí. Esa energía, esa facultad de creación para vivir en armonía con todo y con todos. Recordemos que los ancestros primitivos comenzaron a adorar el fuego y lo convirtieron en un Dios cuando del cielo cayó un rayo e incendió un árbol. El camino de regreso a una mente prístina me ofrece la capacidad de yo mismo equilibrarme, de yo mismo encontrar herramientas y caminos que me lleven a vivir esta experiencia llamada vida en completo bienestar emocional. Porque en la infancia muchos, posiblemente creyendo que hacían lo correcto, me embarcaron en un camino y en un vehículo equívoco y perdí las facultades de alegría, emoción, de jugar y para mí la principal, la contemplación. De niños era muy difícil que nos hicieran sentir mal, porque independientemente de un regaño o para algunos un castigo, el día siguiente la vida continuaba de los mismos colores. Hay personas especialmente niños maltratados que cuando les dan espacio para jugar o salir a conectar con la naturaleza, se olvidan del sufrimiento, así sea por unos instantes, pero cuando crecemos comenzamos a revivir esos momentos y hacemos que la vida presente viva el sufrimiento que no vivimos de infancia. Creería que estamos haciendo un ciclo inverso, porque si sembramos la semilla de un árbol cuando éste adquiere su madurez, podríamos decir que se vuelve mejor. Lo mismo vemos en el reino animal, pero somos los únicos con la capacidad de pensar, analizar y tergiversamos todo y lo convertimos en un caos. Aquí hay una reflexión sobre la manera en que percibimos y vivimos la vida. No es una crítica, pero en la sociedad occidental estamos saturados de información y estímulos que nos alejan de la esencia, limitando nuestro potencial. Ahora tampoco es cuestión de irnos a vivir a una cueva, al monte o a oriente, ni tampoco encadernarnos a recintos donde se nos promete encontrar la luz y con ello la felicidad. Es simplemente cuestión de cambiar la actitud mental, no conductual, y tener una perspectiva diferente de vida. Y esto se puede cuestionando creencias y patrones de comportamiento, siendo conscientes de las influencias externas que nos rodean obviamente y así formar el control de nuestra propia felicidad. El potencial de vivir una vida plena y significativa reside en el interior de cada uno. Simplemente hay que descubrirlo y desarrollarlo. Te invito a manera de ejercicio que te hagas estas preguntas. ¿Qué distracciones o apegos me impiden alcanzar un estado de atención plena? ¿De qué manera me puedo liberar del sufrimiento y cultivar amor en mi interior? ¿Cómo puedo asumir la responsabilidad de mi propio bienestar emocional? ¿Qué pasos puedo tomar para reconectar con mi interior y recuperar mis facultades innatas? Amigos, yo estoy abrazando la autenticidad como un valor fundamental en mi vida y me niego a vivir bajo la sombra de las máscaras. Infinitas gracias nuevamente por el tiempo dedicado a estas cápsulas. Espero sean de tu agrado y si así es me regales un like para poder llevar este contenido a más lugares y a más personas. Compártanlo con familiares, amigos en redes sociales y grupos de mensajería. Si deseas dejar un comentario por favor hazlo. Lo recibimos con respeto y alegría. La idea es aprender y desaprender todos juntos. Si no lo has hecho hasta ahora te invito a que te suscribas al canal y si también activas la campanita, YouTube te informará en el momento preciso en que subamos un próximo video. Gracias por la compañía, es muy importante para nosotros. Espero verlos pronto para que recorramos de nuevo otra de la Ruta de Poli.